¡Suscríbete al canal! 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 En un mundo nos transmitimos, lo que nos llamamos a alguien y lo que volvamos a nadie. Si no hay más, no hay más que vengas a nadie. Pero no es que noscą del mundo. Paños a mi ni un mijo, así se no quiero mucho más, pero no soy mucho, tengo que ir a mi primo y muyyw a mi amigo, Ojo en timba cetake Kepengen ngupadi marganing pati Keno kue ngupadi marganing pati Neng pati kangutomo Saridin Kalo kajaksuna Kabeh lalakonmu ikumau Sakperangan Aku go Wus Ora bakal kalemput Nanging sak temeneh Saridin Iyan kue gelem noleh Lan gelem metani Kue sak temeneh Kasang saran Kasang saran Wiyo ngusoko polah mudi Iyan to kue gelem tumindak ngati-hati Ora gerusa-gerusu Semungah sesungaran Ndak kira ora bakal lalakon kue yang uno Coba iling-ilingen Kue wet Soko kue sih cuma hendak oneng diso Nganti kedadian Kue matani karo Kakangmu kanga wujud macan Iji Hanyusulat Kue nge Dwi ini panemu yang kue matani macan Neng orang matani sedulurmu Iji Neng kasih nyataan kue mau Diluput hake dinding negara Nengat Diluput hake dinding negara Iji Misak mesti dinding kue yukudu nompok pidana Kue nompok hukum Iji Lerus dawit pun Kue ninggalake Yang papan pada jendunganmu Kue sak jering hukum Kue mulih Aku tak jendungnya Nak kurang prayuku yang ditemu hake Kue kue pamer marang Kalwian Kamu ngkau Sari Dien Sina Dianto Nduwini Kalwian Kang mane Kawarno Bebasan Jagat Orang Kang Podo Nanging Yen kabeku mau Dipamer Ake Wiyut Banjur Sak perangannya Mesti Ugo bakal Orang Kang Kuciwa Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala Orang Ngeparang Ake Bagaimana Isileng Orang Lerus Akeh banget Tempung-tempung Kang Becek Aku Maring Tulodol Sak temennya Orang Ngekak Kekuatan Saka Manung Sam Keparang Saka Allah Lerus Lerus Dawipun Kajik Suna Nah Saki Bareng Orang Lakon Koyang Uno Kue Saki Dada Diburuh Nging Poro Nayako Pro Jeng Pati Kui Bingung Ngo Padi Margan Pati Nging Sariden Upaman Ngekwe Dinaiki Mati Apokura Geloh Ketika Ketika Ganteng Suna Menawi Kesang Ketika Tansah Dados Buron Ngekwe Projeng Kabupaten Pati Mongkoh Hanak Lan Bojok Kulah Tasis Tumondok Wonton Miyono Ngek Telat Pati Kajik Suna Ngek 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 Kajik Suna Sdaya Kalpatan Boten Wonton Tiyang Ngek Saga Paring Pepadang Kejah Namung Ngek Guru Sejati Ngek Penjengan Kanjeng Sunan Kalijoko Kulah Nywono Warah Kadas Bundi Kanjeng Sunan Pindrih Kulah Menikah Saga Kesang Kempal Kalian Anak Lan Bojok Kulah Kanjeng Sunan Kanjeng Kulah Bakal Melah Marang Pati Yang Kulah Mikir Akan Lan Bojomu Nah Muloh KBKB Dibikir Ganti Sareh Kanjuh Gayuh Marang Kamul Yan Iyi Kulah 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 Barang Mulia Banjur Teko Dibikir Kulah 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 Iyi Lerus Dawipun Kanjeng Sunan Saiki Tanggu Kapitan Ters Pisanan Kulah Melakui Ngidul Parani Ngidul Kanjeng Sunan Iyi Kulah Kulah Bakal Ketemu Karu Ngatwamu Yo Ngkuru Margane Bakal Manggih Kamul Lihat Wes Cukup Oh Kanjeng Sunan Kanjeng Sunan Sembah Kulah Derek Penjeninan Kanjeng Sunan Orang 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 Kenyono ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh Ibu! ¡Oh Ibu! ¡Oh Ibu! ¡Oh Ibu! . A'ola wa'u Mugamugaku bisopinake, Klawan guru sejati bison dunungake, Nengseng Wigati, Aku tangistoake dawe ngidbu, Tumu jumrang pakuron gede ng kudus. Per 8 dana days and the klaw practice purv per 9 by 2. Mugamaku bisopinake Iannis, Mugamaku bisopinake Iannis nihits, y 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 con ellas, meót 5 en 5 y cinco . No, si no. Seguid si me enamor maravilloso. Más que yo. Yo, el error no es. Ya el error no es lo que hice. Ya, ya que secapa suena que ya. Si alguien tengo que hacerle algo que mire. Si, ahora lo espero que encuentren. Cuando la gente sepa que conozca yo. como tienden más suelo mese que por lo eche ¿Cómo no tiene quejarle a la mañana con sus hijos y de la conciencia? No, hay buen día Si no es como si no le haces Si no es es una tarjeta de descanamiento ¿Crees que una van de las canciones? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Y si lo que vivas con los brazos? Por lo que uno que vivas con los brazos, se convirtió el arroz. Entonces, ambos los que llevan al hospital. Por el momento de porque me va a dejar al hospital. Todos los que vivas y dominar... Oh, estas ¿y ya? Pero lo que uno que vivas con los trabajos, ya ahora habrá ganar rejecí uíta wánugrosing kok tombol timang yuron mingguh nghe sambon-sambonnya ndak lo jene gede cilien rejecí kuih manut soko petonglan petong teguhseng ene orako petong oikoiki quora teguhsik wongku inwe cita diwe-dewe inggi-inggi laras cita aku mau ngawulo 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 wadahe ngawulo wadahe ngawulo wadahe ngawulo wadahe ngawulo wadahe ngawulo wadahe kuih pinter soleh kuih pinter ini ngopo sebabnya keduanya diwe-dewe awet sumbernya gede soleh minggi sok gedea yang tanpa di ektiari yugora bakal ana undake nah sok ngono senajan pambudine gedeo ya bener nanging oradi bebarengi karo ya kuwin nonon utawa tegesi madep marang pangwasan yang gusti pasrah yura bakal dimati apa-apa jadi loro loroni kuih mau kudu bareng sing tanpa ono rosopangetat tetes Islam meniko pasrah pasrah tetes main mengkatan kasbat yang islam meniko tiang yang tanah pitadus kaya yang ngawo si jagad ngigih gusti menopo wau kan jenisunan subah Allah subahana nah ini menikah ngulokasi ngaken ayo nek perkara kecaping lesan kuih mau manut soko kebisane upamane kuih samu kuih kurang ceto ugo kena nanging kedaleng lesanmu kuih mau kudu kok barengi karo antepin gapin antepin mana kuih nah kujus menikah wau kajeng sunan batos kulo kulo rak kajus kajeng sunan menikah wau iseng batos kulo sami nanging angin kulo ngecapakan menikah wau mergi dereng kulino kuih nah sok newes kulino mesti bisa kaya aku senajan aku wau iki durung mesti yang bener seng perlu aku ugo iseh ngudi menyang nganti tekan ngendi kebeneran kuih mau iya lalu selesai kan saridin ulo kajeng sunan yang kuih wis ceto gamblang saiki ngene kejoba ngudi menyangkauroh rene ingkene kugono pegawai inggi saiki upomono kurangi tenaga nanging kuih orang jinau kiro kiro biyeh nah menikah sambung kulo stiakkan kajeng sunan merupo malih kulo kawasanan nge-nger wanteng riki menikah jadus murid senajan wanteng rio kulo piyambak menai wanteng pedamelan mau kok boten wanteng sanaisipun kudah kulo yang kong nandang misalnya dibayar tenaga aku mau dibayar wanteng menikah yang kulo kajeng agen kajeng sunan wanteng pun kulo dipengulang yang kong satu huneng pi ulang betul kepengen bayaran pisan ini mengko anu ya din tanggung atau nage nggunmu kepengen kumpul karo bocah-bocah yang kudus kue kudu bisa sahadat 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 ini ku nopok ini sahadat kuih sesebutane wong sing memeluk agama islam yosing biarani sahadat tauhid dan sahadat rasul nah ini mengkini iya a'udhu billahi minas shaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim ashadu ala ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah misalnya eh niku kalo niku mpon sakit naeng boteng ratas jenengnya niku kajeng sunan niku nge rak niku waw nge a'udhu billahi minas shaitanir rajim iya bismillahirrahmanirrahim ashadu ala ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah ah bagus anakku caribin lakuin ngerti maknane iya dereng sing jarani sahadat tauhid kuih sing unine mengkini mau ashadu ala ilaha illallah kuih sahadat tauhid iya iya maknane utawa retine tegesi nge mboten wonten setuhuning sesembahan kejawin namung gusti allah hmm deges mak ngaku tiang islam nge pitah des kalian gusti sebekan nawah nge kajeng sunan jadi sesembahannya mau kuih nge nge lah tauhid ni ku napa kajeng sunan tauhid kuih ya percaya ee maknane utawa jadi percayamu ku mau orang nono sesembahan kejawin mau kuih oh nge 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 wa ashadu anna muhammadar rasulullah setuhune kanjeng nabi kuih utosane gusti allah jadi kang dati panuntuning agama islam nge kuih sing pungkasan eki mong kanjeng nabi muhammad hmm datus panuntuning tiang islam sedaya menika nge kanjeng nabi muhammad nge kuih waw nah nge kuih terus diluntur rake marangkabeh putrawaya nganti tekan kuih aku iki hmm nah nge nge kulompon napal sahadat nge waw nge nge kulompon jadi tiang islam kanjeng sunan yowes kuih bisa dianggep wong islam nge ngora mong cukup kuih isih okeh warnane okeh rupane lan okeh kekarpane yang kok jaluk sedino muput ora cukup setahun ora cukup nganti kuih tekan di lahan sari din isih kudung ngudi menyang babakan kuih nah nge wato nipun yang kang kapisan kedah ngertosi yang bab sahadat nge waw nah nge buang ikan kono jak nyambut gawe ¡Gracias! 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 Ya, ¡Gracias! Qu�ote en mi soy de la gente, ¿no? ¡En mi soy de la gente, ¿no? ¡Vamos, nos traemos esto! ¡Gracias, por고! ¡Gracias a ver el mundo! ¡Yos en suerte que vidas, no! ¡Gracias a ver el mundo! ¡Hacen a ver el mundo! ¡Vamos, nos traemos esto! ¡Gracias a ver el mundo! así el ¿Uno, tú mesías como jaslí, ¿no? ¿Uno, ya Conradio? ¡Ey yo, ya! ¿Lló? ¿Yo? ¿Lló? ¿Chara? ¿La容o de cómo es que está? ¿No? ¿Nah, ¿no? ¿Lló? ¿Sin, Patriotas, ¿no? ¿Lló? ¿Nahas? ¿Quieres más o personality, ¿no? ¿No? ¿Lló? 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 ¿La y yo yo y ahora ya yo ya yo ya y ya ah ya 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 Ayo, 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 ayo. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Malah, saci juglek lagi, aquí, aquí. Buenas. Ya. Buenas. Tadong mukabe, no, 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 agú. No, no, no. Bueu ramadán. No, no, guadabanyú. Buenas. ¿Cómo sabes cómo Vanguard? No tienen assets que verdaderamente. Es justamente. Yo más Denise. Podéis dejar en el martillo, si no le da, Look si ahora el martillo. Yo desecho. Ademó, ¿y qué le das ****, pa? ¿Vale no se estáżyiendo eso? hay algo que murid kudus ya suwey lo que mas que poder rumor huat buckambo aneco alquorran bohniyik ata不能 ono unico de gala mas la haulawalaku wataila billahil ahli ul ami lo que macican hay uh hay uh murid lagi lo juro lo 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 taunan no kainak manyora migatake elgue ngomong poquimau ¿Ah? Si te lo puse, digo que vooral de ganjín sunán. ¿Uno? No, no, no. Ya, ¡� malzado! Ya, es difícil, ¿no? Ya, ya. Ya, ya, ya. ¿Cómo lucharas? ¿No? ¿Quién me aseguró? ¿Dónde me aseguró? Me asegura con los de los de los de las andas, uno de los de los menos. ¿Toma lo de los? Lo de los que has acabado. Lo de los que más vale más grande es que más grande es lo que más grande es que te acen. Te van a pagar, eso es bueno. Si te va a pagar, no te va a pagar, si me agarga que te va a pagar. ¿Qué es lo que más? El modelo de 66 aquí lo hicieron. Esto es un montón pero súper rosa. Eso es verdadero. Esto es el ع Hemos hecho un hombre. Un hombre lo que va a hacer. Entonces yo lladía y un hombre lo que va a hacer. Fue luego que lo que va a hacer. Ya lo que va a hacer. No nos vamos a hacer esto. Es un granjón. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo que no vamos a hacer. ¿Qué es lo que vamos a hacer? No. No tenemos que ir a trabajar en las cosas que no nos vamos a hacer. Como en el momento. ¿No nos van a dejar que no nos va a dejar? No. ¿Qué? Ya, ya... ... 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 4 4 5 3 9 10 10 12 13 15 15 16 Yo soy形amente seca porque tú no solo sabes. ¿Gertir qué? ¿No tienes razón? No. ¿No tienes razón? ¿Leye? ¿Tú puedes? ¿Leye? ¿No tienes razón? ¿No tienes razón? ¿No tienes razón? ¿Qué? ¿Suscríbete a un país? ¿Tearché en un país, después de tu entres vivo. ¿ienes el país en un país? ¿Qué es lo que ha hecho en la ciudad? ¿Qué es lo que podría hacer? Yo, yo, conozco mucho. ¿Qué es lo que ha pasado? Él es un poco más. Si no me hallo en el barrio, ¿qué me gusta? Desde el barrio, me gusta. Estamos de cacau, trabajos perteneceras. Desde que no es un alumnos, tengo que hacer巴o. ¿Me dicen? Yo, lo jemх00. Cuando la barrio se dice, ¿verdad? ¿Cómo que cada marco se dice, qué es lo que está pasando? ¿Cá es lo que está pasando? No le constructive, no, sin embargo, mismo estamos en Cunan, para que nosotros nos descansezado, para que nosotros nos descansezado. ¿Qué es eso? Claro, desde que nosotros nos descansezado a Cunan de Cunan? En el que Cunan se llama elaman que nos descansezado a Cunan. Entonces, nos da a Cunan, para que nosotros nos descansezado a Cunan de Cunan, y nos descansezado a Cunanjaki. Sí, 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 sí. yo 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 En común que haya dejado el granja Desde el plan de la gente que ayudó Desde el granja Esto es estainta En algún lugar El granja es que tiene que seguir Seguid Si Algo de los que Murek Sebran Si se muñe Que se muñe Y si muñe No va a seguir en la calle Weม se hidrela abartmeye van a obedecer D dormite Caballete 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 De03 Praetel De 3 I'm Jadi såvantley ailed A 스타일 Díganlo en la casa Si hay gente, no hay granja Si hay gente, hay gente que hay gente No hay gente Ya, ¿poradín? Ya, ¿poradín? Si banjure, si hay gente, aquí hay gente Mí, tecmaran rasam Si hay gente, si hay gente No hay gente, si hay gente eso se brisa su relación conmigo a ver que las personas se han apoyado que un porque los Panti Kudus si muñejas desde que nos querían que los sobrecarguen que los sobrecarguen que los sobrecarguen que los sobrecarguen entonces nos matamos nos matamos lo que nos das nos es muy bien ¿Qué es eso? No, 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 no la verdad estás en la vida, estás siendo muy bien, está muy muy bien contando, estás bien como pero consistente de poder grabar a la luz y queremos qualcuna a la luz y también está bien contando como hasta la luz que다 peur. Claro, cuando se tienes que grabar, tienes que grabar, tienes que grabar, si tienes que grabar a la luz es que grabar a la luz y tienes que grabar al entonces estar al menos en compresión ahora tú puedes? si te lo grabar a la luz que tegen, además te quiero traer asesor a la luz cinco aku raseneng deskono kecer cacer n�j wakes up aku nong Orderie con Cudas montobakata aya cinco petangku sing el en medin medini porque sé so you merindig lake mongkorano bukannya aku moh nenggu aku sorohle nye anxiousiki andrus kudu nyambit dawea who's I see nongisar padasan kibanyunek arado megung Eh, no sé cómo se está en el agua. Tiene que ver si hay una tierra. No sé si hay una tierra de tierra. Pero no sé si hay una tierra. No sé si hay una tierra. ¡Din! ¡Din! ¿Din? 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 ¿Qué es lo que pasa? райón satawek bajumu abad en kurening para dasan. Si vanyu mambut weighing, man bekué bisa ningulo lagi eloro Upamane, dindoki Lamo, nimbulo lagi eloro malaria y eso ya te llamaste mire такой el Ultrano de las pantas yoko por esostyle que semanal y si lo hani ah si lo hani dicen en si lo hani es como lo hani lo hani a estoque no hai los hay no me diandruz en la casa hay algo mal no, 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 no. . no hay ¡Ah, papakare dewey, manco! ¡Waah! ¡Ayopado, caro ngapyo, acuyen como este! ¡Lah, este, como... ¡Bancek semane, como... ¡Numpur, blaga, este, como... ¡Pado, ¿no? No, 주고.. ...kali di sini.... ...elah orang cerain kok, di tahu laulabanyunya... ...terus mengunggah keputusied ini... ...supac tahu gua enak ini... ...supac tahu gua enak ini... ...dengan dengan kasih enak yang di atas ini enak ini enak ini enak ini enak ini... ...seh di atas itu... ...seh di atas itu... ...tu emak, rileh... ...seh di atas ini... Oh iya, apa ya enak ini enak. Pucah mana enak ini.... Ya, Que, di atas itu enak, di atas ini enak ini... ...gelo, ketemu di atas ini enak ini? Ya, aquí, Kajik Sunan, Badrima Bakar, una vez que me díaz. Ya, debes irse, Tadín. ¿Masó que leipa en el hoguí? Ya, ya. Ya, ya se hagan, se hagan. Se hagan, ya se hagan. ¿Le retimos bien, Kak? ¿No, no, no? Ya, aquí, batalla, si se hagan, 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 si se hagan. Entonces, en el momento hay una enfermedad que se haces, se haces Ya, ya 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 ¿Qué lele? ¿Cómo lo lele? ¿Y no lo lele? ¿No lo lele? Si lo lele, cuando la lele... ...cuí durante... ...que se durante... ...para el Mokal. ¿Y si? Nuestro, ya... ...de Blumbangan... ...Banyu-nya solo. ¿Y si? Si lo lele, ya... ...de Blumbang se... ...de una persona, ...y si yo, ...que me doy alas. ¿Ya, Blumbang se lo ya? ¿Nos lo ya? ¿No, no? ¿Qué es eso? en el Hormónín que nos vanas a la Banyú. Cuando nos vanas a la Banyú, nos vanas a la puedan la casa y no cuando pasaba, lo que nos vanas a la calle está en la casa. No se me gusta ya se me gusta y se me gusta y se me gusta y a la edición para años. ¿Crees que también se han quedado juntos en San Juan? Sí, se quedado juntos en San Juan. Ayerono Banyu siempre se vive. No, no e'clock, sí es verdad que sí? Sí. Sabino Banyu siempre se vive. No necesito. ¿Qué tal? Sí, te lo... Yo chico aqueño. No necesito aqueño, ma'am. Mamalo aqueño aqueño. Sena... ¿Qué es lo que más? Es lo que soy más conocido. Desde ahí no? Sí. Es más grande ahora. Sí. ¿Qué es lo que purchase? Si socioe socioeucionado. ¿Dó por qué qué me accountability? Después de ver. ¡Compreendés! ¿Qué? ¿Te loấy? ¿Cómo se puede hacer un amigo? No, no, no. No, 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 no. ¿Din? ¿Puedo hacer un amigo? Sí, yo creo. Cuando se muera, cuando se muera, cuando se muera, se muera. ¿Dulá? ¿Dulá? Gu insec으 María, más racial, además… ¿O qué? ¿ Certainly en anar de Boc destruction? ¿Va Vegas? ¿Puedo pasar ает? ¿Cara argentina los dificultos? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 no pa jengbo kongulo menikok klaus kudas dipon sundul ngaten lo indian yudul meniko menopo ah sopano kon ora no uang menyangka una gira ono en kalau mangsane lawang ku WC kui bolongane que no se ha dicho cojo ya que no hay cojo potet, no te soro con jengsunan no te soro, no te soro 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 en la calle ¡Suscríbete al canal! 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 y 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 no hay ripón renin kanje y sunan tus ndagweken culo mboten keparang ngek bumi kudus culo sambun mi lujeng haken angko culo kulo lumepet uontene eingsak lepeting griwalid kapel mahwingking ngakata mas tani menikok kakus culo ance ance eingsak ngigiring tenjo tekesipun sambun mboten manje dateng lemah malek uontene taksik mboten narimahken poro murid kudus kalepet kanje y sunan culo dipunusir ngantas denguci inggriki menikok kolo wakak ganteng sunan saridin sak temene kue kleru ian kwe bener bener mengutum rapmu nanging tum raping lian ora bisa ditompong dalaran wiskaping piranggen kuparing bimut karo kwe inggi witspisanan naliko wulankang wiskapungkur kwe ndak dawi lumako ngidil sak usia ketemu ngeluang tuamu kwe di dawi apa dipun dawi ngenger wonten ingkasunangan kudus ngerti tembung ngenger ngertos kanyu sunan biye ngenger ngawulo ngwito tai nderek mas raken pecah kesanipun kalian ingkan dipun ngengeri kanyu sunan tembung pasrah pati urib wikangkat tekes lihlo legowo lahir trusing batin ngerti tembung pasrah kanyu sunan pebasan diperintah apa bayu raka raka bakal mingkuh beten keparung dua kwe suwitono kudus kanyu sunan kudus terus kwe diperintah apa ngiseni kulah kanyu sunan kwe suwitono kanyu sunan ngung kepepeting ngangkuh raken ngangkuh raken ngangkuh menikam betahkan wadah mongko wadah lan wadah mboten uman mboten tipun bagi kalian para murid lan murid malah wanteng saat pengguling murid ingkang nyukani wadah dateng kulo wujudipun kerandian lah kita yakin menawi gusti menikam moho kuwaos lan tansah ngijabai dateng tiang ingkang temingak leres kulo ginakkan kekiatan ng baten lan rawas kulo tumucu dateng kemiraan ng gusti dungadaan pinaringan sakit ingkwasono uki kalpatahkan kalian kanyu sunan iya aku pitoyo tanyin keparung ngangkuh gusti kaya mangkuh no opo kang disuen marang sekabang umat mesti bakal diparing lagi nanging patrap anggun munindak lagi wira orap terp opono ngerancang kan gua adah banyu tapi asal jeng pangiram meram iya iya itu sekurang prayuk gua kena darahnya gua jubriya iya iya bali mana tembung semua sesunggaran kan walaikus mono aku semua wantu-wantu paring dawuh paring pebeleng iya lamun gua pinter aja katun pinter aja banjur ngumuk ake marang kabisanmu nah kan gua mangkuh nikmu malah kaporo ngomong ngomong mesti gua kudu bisa manggih rahayu bisa manggih seneng nah sama gua gua mah malah kosa meneh yung karo sako pulah pakar timu di terus kulom ini kau lepat ini kan ya mesti gua kleru jalanan gua sebisan gua gua mwani semua sesunggaran kapindu orang manut pintu turing guru yang kamu guru gua kudu wajib digugulan yang ditiru janggi di ulangi pun nah ini gua didawi gua orang itu ake maha kaporo gua kepengen ngimbangi marang kalu ya ini kengbok guru ini dan terus menawai wonton murid yang ingin sakit setahtar kalian guru menopok guru buatan badai antri mahakan makatan menopok atas bundi yang tak temennya mana ya malah seneng yang ada murid kewasisan kepintaran menangin yang akeh ya kepintaran yang murid ikmadi waktu akeh guru yang ini guru yang mau ngosin ngomonggol murid ramung kowe murid hakeh sepawangnya ngorak bakal milo menikau kanjeng sunan menawi gurulan guru menikau kalau wawu sakit tekesipun narimah utawi pitatus dateng pangwasing gusti mboten kok dungengan neng wonton wujud pun kanjeng sunan nge 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 l nine nah in uantang sport g uantang uang 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 i uang Wanten �health en ganggo grog Wonton wali nienten que paken intip Nganninya alini geng ngang poro wales de samisayogya inshaallah Pangeran hija bay ngantot samam niko kin tipun persanikan ya Pajar bener-bener Dengue de kudus de noroc de ma Habla carpekuwi Te nur santri kudus de ma me kopiah mba yg Es que el mundo tiene un palacio, y es el lido de lasブayas, que el pueblo de los monarquistas, no, ¿verdad? ¿Bien ni dónde te va con esto? ¿Viendo? ¿Bravo como si su hermano es que te va con el pueblo? O sea, yo te va con el pueblo. Porque estamos bien... ¿No te va donar a los binudios de agama? ¿No te va con el pueblo? Así que suelos yo nos encuentran bien. Así que el presidente vino a la iglesia de sacrumadía. Yo, Taman. En la ciudad, se dice que la ciudad está en la ciudad, en el futuro tienes que tests con la parte con eso de todas las cosas con la parte con una parte con su mente con su mente si es que en el futuro ya con su mente con su mente con su mente con su mente de la vida ¿que van eso? ¿en lo estáis eso? ¿que van a orar? ¿no se unen es dinero ¿que van a orar? ¿no? Yo tengo y quieres que yo, en el paíscillo, en los países y de la salud que eran a la gente bueno, es grande, entonces luego, pero le dija y los sosteneres y los diferentes qué duro eso lo que nos da hay otros y los distintos bueno, ¿por qué no lo necesitamos? si, si a los que nos sareigusti ahora bakal la que no pucca de silencio ahora que no mangan y en oranobuco canteco ahora que no mbien oranobuare cantumipu ono en tuto se doyodawipun kajeng sunan kali juga badi kulo canti canti keimanan kulo yang nglair temusing batin kulo mutin badi tuminda malik kejari kepepeting palang agung kajeng sunan yang salah jengibun kulo nyewun pangestu sageto lestari nebus dosa kulo yang winkingi pun pinang kalian anak klan buju kulo kajeng sunan iya gak pangas dan ini nunggu kasih badan nopok kantai karang besar dit no nikah kujau nge kujau Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.